Que nos contaminamos continuamente en la historia del arte, en la historia de la medicina, en la historia en todo en general. Entonces, pues es normal que nos contaminemos, ¿no? Y en esa contaminación, pues la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Continuamos juntos y nos lo pasamos muy bien, contaminándonos. Con Vicky me pasa lo mismo, me sigue atrayendo y gustando lo que hace, pero sobre todo, aparte del matrimonio, no matrimonio, estemos o no casados, o estas cosas que son, bueno, pues anécdotas, ¿no? Creo que hay algo fundamental que se ha mantenido en todos estos años, que es el respeto. En nuestro caso, pues cotidianamente, día a día, tenemos toda la complicidad, pero siempre la otra persona u otros ojos, ajenos los tuyos, tienen una distancia mayor que te permite ver las cosas con otro nivel de objetividad. Cuando uno crea, hace algo, friccionamos, derramamos, ¿no? Nos vaciamos. Y es... No es un parto blando. No, 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 por supuesto, y es algo maravilloso. A mí me ha parecido muy bonita la que hicimos en Nápoles, ¿hace tres años? Ah, sí, hace dos años, tres años. En Alfonso Artiaco, sí, sí, sí. El que va a contemplar o a colocarse enfrente de la obra, pues establezca este tipo de feedback, conversación, entrega, diálogo, conversación que hicimos con la obra, ¿no? Si no es un ejercicio estéril, sin esa parte, ¿no? Gracias. 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 Gracias.